Evaluación neuropsicológica infantil NI2 La NI2 tiene como propósito analizar el desarrollo neuropsicológico de la población infantil hispanohablante. Se aplica a partir de los 5 años y hasta los 16 años de edad. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 3 horas y evalúa 12 procesos cognoscitivos, habilidades construccionales, memoria, habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Asimismo podemos encontrar anexos para evaluar lateralidad y signos neurológicos blandos. ¿Qué material es el que incluye la NI2? Podemos encontrar una libreta de estímulos que se conoce como justo libreta de estímulos 1, libreta de estímulos 2, pirámide de México que son 3 bloques de colores para poder evaluar, planeación y organización. También encontraremos las tarjetas de categorización. Son 54 tarjetas que nos servirán para poder evaluar flexibilidad cognitiva. Encontraremos también el protocolo de respuestas en donde vamos a colocar todas las respuestas que se nos van presentando conforme vamos aplicando la evaluación. Y también encontraremos la libreta de respuestas en donde se va a realizar toda la aplicación ejecutiva de la persona a quien vamos a evaluar. Y unas plantillas. Estas plantillas nos van a servir para poder valorar todas las habilidades o parte de las habilidades construccionales que se van a aplicar y que se van a evaluar. Los materiales necesarios para su aplicación pero que no se incluyen son un cronómetro, un reloj, una grabadora, un lápiz sin borrador, un color rojo, un cubre ojos, un peine, una cuchara, un borrador, una llave, un anillo, una pelota pequeña de aproximadamente 3 centímetros de radio, un clavo, un muñequito y 20 palillos.